Música Tú sabes que el sol sale para todos Que nos da su calor sin hacer distinción Así es mi Señor, mi Señor Jesucristo Y a todos invita para la salvación Jesucristo es el camino que tú debes recorrer Para poder llegar al Padre y sus dones merecer Ya no esperes más, hermano, ven con Cristo y sálvate Y recuerda que en el cielo el camino es solo él Si tu cielo se nubla No te pases, hermano, que a tu oscuridad Llega el mejor faro de ti, Jesucristo Que entiende su mano Manten las tinieblas No te hagan más daño Jesucristo es el camino que tú debes recorrer Para poder llegar al Padre y sus dones merecer Ya no esperes más, hermano, ven con Cristo y sálvate Y recuerda que en el cielo el camino es solo él Jesucristo es el camino que tú debes recorrer Va a poder llegar al Padre y sus dones merecen, ya no esperes más hermano, ven con Cristo y sálvate, y recuerda que del cielo el camino es solo Él. Y recuerda que del cielo el camino es solo Él, y recuerda que del cielo el camino es solo Él. Y recuerda que del cielo el camino es solo Él.